Muy buenas tardes, con el permiso, alcalde, delegado, subdelegada y demás integrantes del Precibo. Reciben un cordial saludo de nuestro gobernador, el licenciado Diego Cingüez, y por supuesto, de nuestra titular, la maestra Livia Deniz. Una titular, una maestra que tenemos en la Secretaría, por segunda ocasión, una mujer encabeza la Secretaría de Desarrollo Social y vamos a hacer un equipo con el alcalde. Bien lo dijo el delegado, a la medida que trabajemos juntos, sociedad y los gobiernos, salen los resultados. El día de hoy somos testigos de esta obra, la cual ha sido gestionada por el alcalde, ha sido gestionada por el ayuntamiento y a nosotros, como gobierno del estado, únicamente nos toca apoyar, apoyar a las gestiones que está haciendo el alcalde, porque estamos trabajando en equipo. Créanme que en este 2023, en próximos días, vamos a firmar la propuesta de obra que viene para las comunidades de Pénjamo. El alcalde ya presentó su proyecto y lo único que nos pide nuestra titular, la maestra Livia, es generosidad que todas las comunidades tengamos los servicios básicos, electrificación, drenaje y agua potable. En eso nos vamos a enfocar en este 2023, pero sobre todo que sigamos trabajando en equipo con el ayuntamiento. A los delegados les pedimos eso, a la medida que trabajemos en conjunto, que no dejemos solo a las autoridades municipales, vamos a salir adelante. Este es el mensaje de decirles que cuentan con gobierno del estado, que cuentan con el gobernador Diego, que cuentan con la maestra Livia y enhorabuena, muchas felicidades.